El inicio que quería, pero creo que es un rival fuerte, un rival que se quiere recuperar de estos malos partidos, que bueno, estos resultados negativos que ha tenido. Y para nosotros, por supuesto que es clave, ¿no? Ganar otra vez acá en casa es súper importante para poder estar además en los sitios donde queremos estar. ¿En qué se ha trabajado, digo, aquí van invictos, pero en qué se ha trabajado para mantener la regularidad en los 90 minutos? Pues la intensidad, yo creo que es la base, ¿no? De todos nuestros partidos, mantenerla los 90 minutos, esa intensidad, esa presión sobre el rival. No sé qué tanto les preocupe, las estadísticas, Atlas, en los últimos 10 partidos que se han jugado aquí en el TSM, ha ganado 5, ¿preocupa algo esto? Pues yo creo que ya es otro torneo, otra etapa, ¿no? Y así lo vemos, como ya lo comentamos, para nosotros es importantísimo sacar el resultado de este fin de semana. ¿Viven hoy su mejor momento, José Carlos, hablando obviamente de la Liga? No, no, yo creo que todavía nos falta mejorar muchísimas cosas, sí que los resultados se nos han dado, pero todavía seguimos recibiendo goles y yo creo que esa es una parte importante que tenemos que mejorar. ¿Es un partido diferente, tomando en cuenta que son equipos que pertenecen a la misma empresa? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues digo, la verdad, esa es otra cosa más directiva que nosotros, ¿no? Pues como te digo, nuestro objetivo es ganar el partido este fin de semana. Oye, ¿cómo te has acoplado ahí con Carlos Orrantia? Bien, bien, yo creo que muy bien, digo, la verdad es que me ha tocado jugar con varios y con todos muy cómodo, ¿no? Oye, ¿favoritos ante el Atlas, considerando que están en casa, la situación por la que previas el rival? No, yo creo que no, como te digo, sí, en la estadística, bueno, en los puntos ahora pareciera que Santos obviamente va mejor y que por ahí es el favorito, pero yo creo que no es así, creo que va a ser un partido muy complicado este fin de semana. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué les ha dicho el propio rival? ¿Qué, perdón? ¿Qué les ha dicho el propio rival? ¿Qué puede esperar? Pues yo creo que eso, digo, todavía falta analizarlo, pero lo que hemos visto, como te digo, es un rival que también es intenso, que juega bien y quiere mejorar ese paso que lleva, ¿no? ¿Es más complicado, José Carlos, jugarle a estos rivales que en el papel llegan como víctima y que además están urgidos de puntos? Sí, yo creo que por supuesto que es complicado, como te digo, tienen esas ganas de recuperarse que es el paso que llevan y nosotros pues tenemos que seguir pesando aquí en local. ¿Por tu pasado reciente para ti es algo especial enfrentar a Atlas o ya lo tomas como partido más? No, yo creo que, digo, no tomo ningún partido como uno más, ¿no? Siempre me gusta exigirme al máximo, pero bueno, como te digo, va a ser un partido bonito yo creo. Muchas gracias. Gracias.